Música Ha cumplido ya ves que no me quejo y nunca te sigo lo que no puede ser Solo pido que tenga bien presente las cosas que yo he sido ligadas a tu querer Consuelo de tu pena en horas de amargura, estrella y luna llena, Alberto no se oscura Un campo de claveles prendido a tu camisa Dulzuras y amieles y alegres cascabeles al aire de tu risa A cambio de eso, nada te pido, solo que piense lo que yo he sido No me hable de tus obligaciones, ninguno fue culpable, tenía que pasar Más te pido que alguna vez recuerde las cosas que yo he sido queriéndote agradar Consuelo de tu pena, en hora de amargura, estrella y luna llena, al ver tu noche oscura Un campo de claveles, prendido a tu camisa Dulzura hacia miel y alegre cascabel al aire de tu risa A cambio de eso, nada te pido, solo que piense lo que yo he sido Solo que piense lo que yo he sido Sinerver reiterate No me hable de tus opciones, perdido a tuareth itos